... Primero de octubre y se cumple un mes del atentado perpetrado contra Cristina Fernández de Kirchner. Hay muchas cosas, ¿no? Y hay un montón de actividades y la que a nosotros en particular nos interesa hoy hablar y de la que mañana ustedes participan, es la actividad que se va a realizar mañana a las 15 horas en Parque Los Andes, hay en Corrientes y Olleros, la cultura abraza a Cristina, Cristina abraza a la cultura, va a haber un montón de artistas populares, teatro comunitario, va a haber Murgas, van a estar Los Movedís o Villacrespo, van a estar La Redoblona. Seudo Uruguaya. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, por ahora sigue siendo porteña y no vamos a... Grandes compañeros. Bueno, Bruno Arias y compañeras, Vale Lissiardi, la Orquesta Popular Zambomba, Malena D'Alessio, Vanessa Strauch, El Gordo Larbo, Bebe Azul, Scorpia, Los Jedes, Coneja China. Bueno, impresionante la actividad que se está promoviendo desde los sectores culturales donde abrazamos a Cristina y Cristina abraza a la cultura. Y para hablar de eso un poquito lo tenemos en línea a Darío Romano. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Conjura Rebelde. Mi nombre es Felipe Oficina, estoy con Giselle Muñoz y Milano García Blayo. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito cómo surge esta actividad y esta cantidad de artistas populares que se están sumando a la propuesta. Sí. No, la verdad que hace bastante tiempo que nos venimos juntando distintos espacios culturales de acá de la Ciudad de Buenos Aires y distintos colectivos de artistas. Y bueno, cuando sucedió esto, la verdad que todos teníamos, digamos, un impulso, por así decirlo, a obviamente desde la cultura salir con algún mensaje contundente, digamos. Nos parece obviamente que ese pasó un límite muy grave para la democracia y necesitábamos, con una actividad que tenga mucha visibilidad, hacer un fuerte repudio, digamos, al atentado y un apoyo muy contundente a Cristina Kirchner, que es la vicepresidenta. Y bueno, por eso se nos ocurrió que esa manera de visibilizar esta posición era a través de un festival. La verdad es que salió un line-up bastante convocante o interesante, bueno, recién ustedes lo estaban repasando. Y bueno, es el fruto del trabajo de un montón de organizaciones. La verdad que, bueno, espero que mañana obviamente salga muy bien. Pero yo, por lo que, muy contento, porque un montón de espacios culturales nos pudimos poner de acuerdo, nos pudimos organizar. Muchas bandas, las que van a la mañana, vienen de Onda, vienen porque obviamente comparten este mensaje, este posicionamiento. Así que, bueno, agradecerles también por esta oportunidad de poder difundir. Sí, sí, no, por supuesto, nosotros estamos de este lado bancando también y necesitamos que la gente también acompañe, que esté dispuesta ahí de recibir o de dar este abrazo hacia Cristina, porque quizás uno como militante también ve que las actividades, ¿no?, un poquito decayeron. Y esto está bueno, que se arme algo. Entró un tema en el medio. Ah, se cortó. Ah, se cortó. Se cortó, se cortó, bueno. ¿Por qué entró la musiquita, técnicamente? Me gustó eso, que se corta, entonces te aviso una musiquita. Ah, es bueno, bueno, se está por cortar. Se está por cortar. No sabemos si la musiquita salió al aire. Bueno, estamos hablando con Darío Romano. Darío Romano. Del Centro de Estudios Metropolitanos. Ahí está, ahí está, está enganchado, se cortó Darío. No, te decía que estaba bueno esto, que invitamos a la gente a abrazar a Cristina también y que mañana se cumple un mes y que vimos quizás nosotros como militantes, quizás como algunas actividades fueron decayendo y con la necesidad que tenemos, ¿no?, de salir y de estar ahí bancando y de mostrar que la banca que tiene Cristina también. Sí, sí. Sí, aparte, realmente cuando nosotros empezamos con esta idea, inclusive pensábamos, bueno, si en el título poníamos o no el nombre de Cristina, porque por ahí eso hacía que algunas organizaciones nos acerquen. Y la verdad que es todo lo contrario. Vimos como un montón de organizaciones que no necesariamente, digo, espacios culturales o grupos artistas que son peronistas, gemeristas, pero que sin embargo, en este, digamos, por lo que pasó, por el atentado, estaban muy movilizados, consideran, digamos, que esto no hay que dejarlo pasar, de que, como vos decís, no tiene que decaer, digamos, este tipo de manifestaciones, de actividades. Y, bueno, más que una limitante que gestionó el nombre de Cristina, todo lo contrario. La verdad es que un montón de espacios, aunque no necesariamente tenía una filiación particularia, quisieron participar, algunos se fueron enterando, y empezamos a reuniones los miércoles, y empezamos siendo 10, y, bueno, hay una foto de este último miércoles, en donde éramos casi más de 50 personas, y unas, por lo menos, 30 organizaciones de espacios culturales de la ciudad, ¿no? Así que, igual, nada, para nosotros, sí. No, no, digo, y eso vos, uno que estás en las básicas del barrio, y lo nota, pero digo, quizás tu visión de que ha vuelto a acercar a gente que siempre, quizás, estuvo de este lado, pero que no estaba tan activa. ¿Cómo lo viven ustedes en ese sentido? Sí, yo creo que, a ver, bueno, en mi caso, yo sí, digamos, soy un ministrante político, digamos, más que gestiono un espacio político, es un espacio cultural, digo. Bueno, creo que al interior y al frente de todos, creo que nos consolidó, nos unió, a pesar de algunas discusiones que teníamos, y sí creo, como voy a decir, que hay muchas personas que quizás estaban un poco alejadas o desencantadas, digamos, con algunas políticas que se tenían llevando, pero que con esto, digamos, se vieron, digamos, en la necesidad de volverse a encontrar, de poder unirse, de organizarse y de manifestarse, ¿no? Que también eso, ¿no? Creo que la pandemia a muchos, a muchas personas de la cultura y de la meditancia, también, ¿no? Nos retraso mucho hacia nuestros hogares. Sí. Y esto que pasó con Cristina, digamos, hubo una enorme cantidad de actividades, de actos todavía siguen, y creo que a muchos nos despabiló un poco, porque hay muchos militantes, muchas personas que todavía no son militantes partidarios, pero sí, digamos, han votado a este gobierno, le han votado a Cristina, con esto, digamos, se han vuelto a acercar. Y pensando, Darío, un poco recién en lo que decías de esto de poner el nombre Cristina o no en esta actividad, creo que es importante también hacer mención, no solo que es en defensa de la democracia, sino que también es necesario el apoyo por lo que le dio las dos gestiones del gobierno de Cristina a la cultura, ¿no? Eso es innegable no solo para los artistas culturales, sino en la ampliación de lo que es la cultura popular y el acceso a la cultura. Entonces, desde ese lugar es un poco innegable el apoyo de este sector. Sí, no, no, total. Yo obviamente estoy convencido de eso. De hecho, bueno, hoy tenemos un Ministerio de Cultura, pero la primera vez que un Ministerio de Cultura fue con Cristina, así que hay una enorme cantidad de programas que el mascrismo desactivó lamentablemente y que había creado Cristina y que hoy volvieron a funcionar y que son sumamente importantes para el sector. Así que sí, obviamente, digamos, el atentado contra Cristina representa, digamos, un atentado contra una enorme cantidad de políticas públicas que se lleven ante sus dos gestiones y, por supuesto, que es innegable el atorte, digamos, a la cultura. Pero bueno, después hay un montón de espacios culturales que por ahí reivindican esto, o saben de esto, coinciden, pero por ahí lo que es muy partidario y todo, lo revela un poco, entonces por eso teníamos la duda de si el nombre es si el nombre no, pero la verdad es que en la gran mayoría de los espacios necesitábamos que el mensaje sea contundente, digamos, no de repudio, y aposó a Cristina, así que... Pero bueno, después nos fuimos dando cuenta que no, digamos, lejos de ser un límite, la verdad que se acercó un montón de gente, esto, que por ahí está alejado un poco de la política y que con esto se hubieran, digamos, tentados a hacer algo y a ser parte de este proceso. Claro, aparte, con esto que hablaban recién de Cristina, nosotros somos acá murgueros, ¿no? Es la mayoría, yo soy delegado de las Murgas Capital, Gisela es directora de una de las Murgas también de acá Capital, y Cristina en ese sentido devolvió el feriado de Carnaval, ¿no? Una lucha histórica que repercutió en todo el país, pero que bueno, las marchas eran promovidas y organizadas por el movimiento murguero de la ciudad de Buenos Aires, y que buscaban, iban en búsqueda de eso, del retorno, del festejo de los feriados de Carnaval, y así fue, ¿no? En el año 2011. Claro, sí, sí. No, aparte, a ver, también es una reivindicación a las políticas, obviamente, llevadas por Cristina Fernández Kirchner en sus dos gestiones, pero también, digo, también es una forma de repubiar esta actividad que vamos a hacer, también algunas políticas del gobierno de la ciudad que nos están empezando, digamos, a preocupar, que no tienen que ver con la democracia, ¿no? Bueno, lo que está pasando un poco estos días con el tema de la toma en las escuelas, pero que también los espacios culturales, digamos, estamos un poco preocupados. Nosotros, bueno, yo además pertenezco a un movimiento de espacios culturales, a META, que ustedes lo conocen, somos 50 espacios, y ahí hay de todos, digamos, hay algunos que son Peronita y Greta, y otros no, todos son independientes, pero todos tenemos espacios culturales, y estamos un poco preocupados, porque estamos viendo clausuras, el otro día un espacio cultural cayó un patrullero, le querían descomenzar el equipamiento, tiene una orden, digo, se está empezando a, digo, cuando vos le soltás un poco la mano también de control a la policía, eso empieza a repercutir y los espacios culturales estamos en la mitad, digamos, y tenemos muy en claro que el gobierno de la ciudad es un gobierno que no apoya la cultura independiente, digamos, ¿no? Hay muy pocas políticas para la cultura independiente, pero las que hay son por peleas y distancia que hemos dado en los espacios de la cultura, y la verdad que el gobierno de la ciudad, digamos, está generando ahora algunas actividades que son un poco sospechosas, que nos preocupan, así que bueno, este festival es un abrazo a la destina, es un abrazo a la democracia, y digamos, también es una llamada de atención para el gobierno de la ciudad que está con algunas acciones y algunas políticas que creo que no tienen nada que ver con lo democrático. Exactamente, bueno, repetinos el lugar de la convocatoria y el horario, si puede ser. Dale, es mañana, sábado, primero de octubre, que como ustedes bien dijeron se cumple un mes, digamos, del atentado, es en Parque de los Andes, en el barrio de Chacarita. Están todos los permisos, ¿no? No vaya a ser cosa que caiga la reta ahí. Pues con lo que acabo, mientras decía lo de la reta, me estaba acordando de decir si compramos el Sebul, si no, no, si eso está con la comuna, bueno. Ah, buenísimo. Está todo, después, bueno, uno nunca sabe con el gobierno de la ciudad que después ya va a pasar, pero así que a partir de las 15 horas y hasta las por lo menos 23, que es más o menos cuando se ha previsto el cierre, 21 y 30 se va a leer un documento, me lo van a agregar artistas, creo que son actrices y actores que van a leer el documento. Así que, bueno, los esperamos a todos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y seguramente nos estaremos viendo mañana, Darío, ¿te parece? Dale, bueno, muchísimas gracias por difundir. Por favor, un abrazo. Muchas gracias, allí nos veremos. Ahí pasaba Darío Romano por Conjura Rebelde, mañana a las 15 horas, entonces, Corrientes y Olleros.